Buenas a todos. En este episodio vamos a hablar sobre comunicación. Viene mi amigo Martín. Va a ser también parte de su programa Reinventados. Vamos a hacer un episodio doble para su programa y para el mío. Así que, ahora en un ratito Martín se va a unir. Buenas a todos. Y vamos a hablar sobre comunicar. Él tiene mucha experiencia comunicando. Yo estoy recién... Bueno, también tengo bastante experiencia comunicando, pero ahora es como que estoy intentando hacerlo de una forma más seria y con más formato. Así que, en esa andamos. Ahí está por unirse Martín. Tengo que... A ver, lo invito desde acá. Ahí va. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Me puedo poner algún filtro o me pongo en serio? Ponete todos los filtros que quieras, claro. Ah, bueno. Te voy a jugar con... Eso también, mirá. A ver. De nuevo. Este me encantó, mirá. Este que haces así. Ah, mirá que loco. ¿Cómo andás, Mauro? Bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo va todo? Uy, mirá, se me puso el coso de peronista. No. Más peronista sos. Sí. Mirá lo que es este. Bueno, este es por la diversidad sexual, a ver. Tenía idea de la diversidad. De una. Ah, sí. Bueno. Que fue... Que fue... El día de la diversidad fue hace dos días. Y... Sí. Bueno, yo aclaro algo que... Este es el horario también de mi programa Reinventados, así que mando un saludo a los que se conectan para ver Reinventados, pero te cedo que ahora es tu programa también. Sí. Sí, vamos a darle el comienzo oficial. Bueno. Sí, bienvenidos al nuevo episodio de mi podcast, Vivamos Mejor, y también a otro nuevo episodio de Reinventados. Es un episodio doble, estaba contándoles. Hoy tenemos a Martín Traverso como entrevistado de su propio programa, y entrevistado o conversación en mi programa. Desde mi lado, probablemente vamos a charlar sobre más cosas, pero lo que yo tenía pensado más para, al menos para lo que es este episodio de mi podcast, es hablar sobre lo que es los beneficios y los desafíos de comunicar, cosa que también estoy ahora en este momento atravesando bastante profundamente, y me encanta. Así que, como tenés mucha experiencia comunicando, ahora quería hacer la presentación, una presentación muy interesante que tiene Martín. Voy a contarles un poco sobre Martín para quienes no sepan, o para quienes lo conozcan, pero quieran conocerlo más a fondo. Martín Traverso es un millennial argentino, radicado actualmente en Alemania, graduado en Contador y con estudios avanzados de filosofía, filósofo y emprendedor de conocimiento. Además es escritor de los libros Economía Cósmica, Economía Consciente y Revolución Millennial. Fundador de Economía del Ser, un método y organización que tiene por objetivo trascender el capitalismo como conciencia de la escasez en las personas hacia una conciencia de abundancia y anclada en el ser. Practica la meditación hace más de 12 años y es embajador de la paz. Desde 2011 a hoy ha brindado cientos de conferencias y workshops, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica y Europa. Y desde marzo del 2019 se encuentra radicado en Berlín, con el objetivo de contribuir a la expansión de la conciencia en Europa y el mundo. Los temas de sus disertaciones son la economía desde la conciencia, las nuevas generaciones, los milenios y la generación Z, la paz, la meditación y la expansión de la conciencia. También recientemente ha iniciado junto a dos cofundadores la iniciativa Berlin Meditates, que son encuentros públicos de meditación en Berlín, que también creo que los transmiten en vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos los jueves a las 7.30 pm de Europa o 2.30 pm de Argentina. Genial. Genial. Sí, me encanta esta presentación súper completa, para que te conozcamos más a fondo. Qué bueno. Bueno, contanos, ¿cómo andás? Y si querés ya ir conectando a esa presentación, cuanto a lo que es tu experiencia con la comunicación, que cientos de workshops y charlas es un montón. Así que... Bueno, yo creo que soy comunicador desde que aprendí a hablar, yo aprendí a hablar antes que a caminar, mi mamá me decía algo cuando era chico que iba mi papá manejando, mi mamá al lado, y yo iba en el medio del auto, iba hablando, mira ese pajarito, mira acá. Mi papá me decía, cállate un rato, déjanos hablar a nosotros, me decía. O sea, ya de chico ya tenía ese lado de querer verbalizar, incluso también otra cosa que mi hermano, que vos lo conocés, creo, no, no, lo conociste a Tomás Traverso, que los dos parecíamos mellizos porque teníamos un año de diferencia y éramos de la misma estatura, nos vestían igual, y él no hablaba nada y yo hablaba un montón, y incluso mi mamá pensó que él era autista y nos llevó al médico, a los dos, para ver qué le pasaba a él, y en realidad el médico, cuando, no sé, Tomás decía, ah, y yo decía, quiero un sándwich, por ejemplo, yo lo traducía. Entonces decía, el problema es el hermano que habla por los dos, decía, pero sí, mi hermano sí, Sofía acaba de hablar y yo como hablaba por los dos, y después de grande, tuvimos que, yo viví un año solo, él se quedó en corriente, se me fui a estudiar a Santa Fe, entonces él se quedó sin mi apoyo, digamos, de ese lado de que yo estaba y siempre comunicaba, incluso en los grupos de amigos, él decía, Martín, contá, ¿te acordás de esa vez que fuimos a tal lugar? Yo decía, contá vos, ¿por qué querés ahorrar saliva? Le decía, no, pero vos contás mejor, me decía. Entonces, bueno, se volvía, y después él aprendió a comunicar más, y yo aprendí a callarme más también, porque los que somos comunicadores somos hablar mucho, y eso también lo aprendí, y aprendí a canalizar mi arte de comunicar en lugares productivos, es decir, sé dónde hablar y dónde callar, ahora en las reuniones de grupo puedo estar recallado, y si nadie me pregunta nada, no digo nada, antes me costaba un montón, porque tengo los lugares donde puedo expresarme, y eso sí, aceptarme como comunicador me costó, que es como si fuera la sexualidad, digamos, aceptar la sexualidad cuando uno no es heterosexual, como en mi caso, que sería bisexual o gay, o sea, el primer paso es aceptarlo, y ser comunicador para mí es también salir del clóset, porque si vos no salís del clóset, ¿qué haces? No le das cabida a eso en tu vida, entonces yo en mi caso me recibí de contador y no había ninguna puerta abierta para la comunicación, y ahí tuve una crisis, y cuando yo acepté que, o sea, como soy comunicador, me gusta hablar mucho, dije, es necesario que yo lo canalice de una forma positiva, porque si no, lo hago eso en los grupos en los que estoy, y canso a la gente, eso me di cuenta como algo muy sencillo, y cuando lo acepté, fue como la sexualidad, salir del clóset, sí, esto soy, esto me gusta y lo voy a hacer, entonces dije, bueno, voy a hacer radio, YouTube o algo, pero tengo que sacar mi capacidad de hablar, por mí, es como ir de cuerpo, o sea, no podés no ir al baño, tenés que ir, yo lo veo así a los talentos, y sobre todo el de comunicar, así que bueno, inicié de esa manera en 2011, con mi canal de YouTube, pero fíjate que en 2011 yo tenía 26 años, y pensá que toda la universidad, desde mis 18 hasta los 26, no hice nada comunicacional, o sea, toda esa parte mía de comunicador estaba retenida, y eso lo sentí, la carrera que estudié, que es de contador, es una carrera que me habilitaba, o la que tradicionalmente se ejerce de una forma de comunicacional, ¿no? O sea, serían más otras profesiones, como comunicador social, otras, pero tampoco me interesaría estudiarla. Entonces, yo podría decirte eso, como que tuve esa transición a darme cuenta que mi mayor fuerte a nivel de persona era el comunicar, y me llevó a tener muchas crisis, también a preguntarme por qué estudié lo que estudié, y como te dije, para mí el comunicador es como si fuera el salir del clóset, vos te aceptás primero, y después iniciás a comunicar, ahora, después si sos exitoso, no sos exitoso, te hiciste millonario comunicando, ese es otro problema, pero para mí es gran parte del éxito el que uno se acepte cuando es comunicador, que eso es bueno, y que le dé una canalización positiva, o sea, que uno use ese poder de comunicar para comunicar algo, elegir sobre qué quiere hablar, y sacarlo por alguna vía, podcast, conferencias en vivo, talleres, televisión, lo que sea, ¿no? Ahí va. Ahí lo que me pasa, y también quiero preguntarte cuánto te ha pasado a vos, estoy con un momento, y más ahora con esto, con este proceso de estar en cuarentena y no estar socializando mucho, estoy como mucho más introspectivo, entonces cada vez que me toca hacer el podcast estoy en un momento en el que no me sale tan naturalmente, o sea, por supuesto lo hago y lo disfruto, y cuando estoy ahora en el momento lo disfruto mucho más, pero hay como una resistencia, y me estoy enfrentando mucho con inseguridades, que tal vez antes incluso con charlas que he dado, porque no hay muchas charlas, muchas menos que vos, pero lo disfrutaba mucho más y me salía mucho más naturalmente, digamos, ahora estoy en un momento en el que me estoy enfrentando también con mucho lo que es inseguridades, también, bueno, por el tema de cuánta gente mira o cuánta gente escucha, digamos, ya sea en el momento o después, y también, no sé, estoy como ahí replanteándome y buscando mi forma de comunicar que me surja más naturalmente y que disfrute más y que al mismo tiempo tenga también, ¿no?, como resultados, que también es algo a largo plazo lo que se genera, también lo hemos hablado por privado, pero, no, si querés contarnos un poco sobre lo que son, sobre lo que es comunicar y cómo eso llega a enfrentarse con las inseguridades, sobre todo cuando uno comunica frente a gente desconocida. Bueno, yo te hago primero una pregunta, cuando vos comunicás, ¿hay al menos una persona escuchándote? Sí. Una al menos, entonces sos exitoso, ya está, ya sos comunicador. Entonces, esa es mi perspectiva. Ahora, vamos a una segunda cuestión, la cuestión de números, eso es aplicable a cualquier rubro, seas un artista que pinta cuadros y diga, ah, mis cuadros los veo una sola persona, seas un panadero que tiene una panadería, si uno viene nada de la panadería, seas alguien que tiene un restaurante, si tengo pocos clientes, o sea, el tema del número y la cantidad siempre va a ser un factor motivacional y desmotivacional en cualquier arte y en cualquier emprendimiento, o sea, podemos verlo como arte o como emprendimiento, como prefieras, a la comunicación. Entonces, yo también te puedo compartir que a mí me frustra mucho también que los números que yo tengo tampoco son suficientes. Yo me digo, si yo inicié como youtuber en 2011, estamos en 2020, agosto de 2011, agosto del 2020 voy a cumplir 9 años. Entonces, ¿y cuántos suscriptores tengo en YouTube? Tengo 6.000, 6.000, ay, no me acuerdo cuántos, 6.000 y ya te digo, creo que 6.200, bueno, no importa. Entonces, la cuestión es que yo digo, no, ese número debía de ser 100.000 ya, a mí me gustaría tener 100.000 suscriptores en YouTube. Y no es, o sea, hay gente que empieza en un año y logra los 100.000 suscriptores, y así te puedo decir en el podcast que tengo también. Entonces, hay una parte que me frustra en no tener 100.000 suscriptores todavía en YouTube, pero hay una parte mía que se siente segura de sí misma. Así, yo me siento comunicador, no importa si tenga 100.000 o tenga dos, porque hay un público que me escucha, hay un público que respeta mi opinión, hay un público para el cual soy autoridad, ¿sí? Y sobre todo, obviamente, cuando uno arranca, vos no arrancaste ahora, vos ya arrancaste desde las redes sociales, yo te veo que vos comunicás, que generás debates, o sea, vos ya tenés una autoridad sobre un determinado número de personas. Es decir, hay un mercado de lectores y de audiencia que respeta tu opinión. Y también la mía, no sobre cualquier tema. Si Mauro opina, qué sé yo, sobre cómo hacerse cejas postizas, seguramente no te van a escuchar tanto porque no te van a reconocer como autoridad, que si opinás sobre el veganismo o sobre, no sé, otros temas que vos hablas, ¿no? O yo, si opino sobre la economía, me van a escuchar más que si opino sobre lencería, no sé. Entonces, ahí yo creo que el camino del comunicador es un camino de, primero, empezar. Y ese es el paso más difícil. O sea, cuando ya empezaste, yo te digo, bueno, felicitaciones. Y en los talleres que yo doy, que como comunicador, una cosa que hago es ayudar a las personas a encontrar su talento, a dar esos pasos, me tocan comunicadores también en mis talleres y los ayudo a dar ese paso. Y siempre digo, mira, el primer paso es que vos comuniques, no te enfoques en cuántas personas te van a escuchar, te van a ver. Y de ahí arrancás un camino de crecimiento como cualquier emprendedor. Y si vemos un emprendimiento en general, si vamos a considerar la comunicación como un emprendimiento, y vos recién la iniciás y decís, quiero tener un proyecto comunicacional que sea rentable, entonces tenés que pensar por lo menos a un año desde que lo inicías seriamente, como si fuera un plan de negocio, y ahí decís, bueno, la mayoría de emprendedores abandonan los emprendimientos antes del año porque no les dan rentabilidad. Y bueno, la comunicación es algo más abstracto, porque si yo me pongo a hablar nomás en sí, puede ser un emprendimiento en sentido de generar audiencia, pero si no tiene un producto monetizado al final, no termina de ser un emprendimiento rentable. Pero bueno, ahí va a depender de uno en ponerse ciertos números, decir, bueno, como comunicador me gustaría llegar a tantos números de suscriptores de YouTube, a tantos números de escuchas. Yo, por ejemplo, en eso como te dije, me propuse, me gustaría de acá a fin de año llegar a los 30.000 suscriptores en YouTube. No son los 100.000 todavía, me dije, bueno, me gustaría acá un año tener 100.000, acá a mediados del 2021. Tal vez no lo llego, pero me lo pongo como un objetivo para motivarme, como comunicador. Ahora, si no llego a los 30.000 a fin de año, no voy a sufrir. Igual sigo siendo comunicador, más chico, pero sigo comunicando. Es decir, hay un número de personas que respetan mi opinión. Es más, me escriben, lo mismo con mis libros. Vamos a otro ejemplo. Yo también te puedo decir, no vivo de los libros, tengo tres libros escritos, pero se vende uno cada tanto. Pero hay personas que leen mi libro y me dicen, me cambió la forma de ver la economía, me está haciendo re bien. Y me hace muy bien recibir ese feedback. Entonces, en algún punto, me frustra que los números no sean grandes, pero en otro punto veo que el impacto que genero es de calidad. Y yo estoy seguro que vos también tenés feedback de las cosas que haces, que la gente te reconoce. Te dice, qué bueno esto que dijiste, Mauro, esto que escribiste me hizo cambiar la forma de ver tal cosa. O sea, ahí se ve ese feedback, aunque sea de una sola persona, te reconoce como comunicador. O sea, ahí lograste transmitir un mensaje, ese mensaje logró ser recibido y ayudó a alguien. Te cambiaste la vida de alguien. Entonces, ese es mi concepto y por lo menos yo me motivo mismo de ese lugar. Ahora, como en la parte de los números, también tengo mis frustraciones, ¿no? Claro, claro. Sí, igual más allá del tema de los números, también lo que al menos a mí me pasa, no sé, también a vos, es que por momentos siento comunicar mucho y por momentos estoy como re para adentro. Y esto de comprometerme a subir cierta cantidad de videos por semana o de estar haciendo el podcast una vez por semana, ¿no? De tener una regularidad en vez de hacerlo cuando nace, también de repente me genera una cosa muy extraña, ¿no? O sea, creo que lo que siempre más disfruté hacer es comunicar cada vez que surge naturalmente. Y después, como que hubo una parte de empezar a exigir más, bueno, ahora con el podcast, también porque quiero la experiencia, ¿no? De esforzarme a hacer esto, de construir algo a largo plazo. Pero, ¿cómo le dirás vos con eso, si es que lo tenés, del tema de a veces no tener ganas de comunicar, pero te comprometiste a hacer un programa de radio o lo que sea? Eso. ¿Cómo lo manejas internamente? Bueno, eso te va a pasar y yo ahí, ahí te voy a decir algo que es aplicable, no solamente a los comunicadores, sino a todos los demás artistas de otras artes, de un pintor de cuadros, un cantante que compone música o que canta, o después alguien que haga cosas con sus manos, que haga, digamos, artesanías, o que haga esculturas, bueno, aplicada a todos. Vamos a ver al comunicador como un artista de la palabra, entonces ahí la pregunta es si conviene que cada tanto, cuando está inspirado, haga algo, o que pueda hacer algo sostenido con una regularidad, como decir, un programa todos los lunes, ta, 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 ta. Bueno, yo te voy a decir acá como la respuesta de Picasso, si viene la inspiración, que te agarre laburando. O sea, que te agarren el tiki-tiki-tiki-tiki y hay un día que vas a estar cero inspirado y vas a hacer un programa de mierda. Otro día que vas a hacer un programa re-inspirado. Otro día un intermedio. Pero en ese tiki-tiki-tiki-tiki hay una magia en esa constancia que es, porque si uno espera a estar inspirado para ser, en realidad es desde la mente también. Es como, ah, uno piensa en los grandes como que, no sé, Mozart estaba sin hacer nada y le cayó la novena sinfonía. No, no fue así, estaba tiki-tiki-tiki, oh, y vino la novena sinfonía. Y así, un comunicador haciendo el, pareciera autómata, pero ahí hay un momento que haces una recontra, media entrevista, te viralizás, esa se va por las nubes, los números, y ni te esperabas. Lo mismo, a mí no me pasó todo eso, pero varios youtubers tienen un momento que van haciendo el tiki-tiki-tiki, videos que no lo ve nadie, y uno, pum, ven un montón y ahí vienen todos a ver. Te voy a dar otro ejemplo. Los escritores también. Uno dice, ah, mis libros no los lee nadie. Y algunos, cuando son best-seller en el libro número 7 o en el número 13, y después, a partir de que son best-seller ahí, empiezan a leer todos los libros anteriores, y lo empiezan a traducir a otros idiomas. ¿Cómo te voy a dar un ejemplo? Creo que lo di varias veces, el de Eduardo Sacheri, que es el escritor de El secreto de sus ojos, que es la novela por la cual se hizo la película El secreto de sus ojos. Entonces fue así. El tipo escribía novelas, no lo conocía ni el loro. Un día Campanella descubre su novela y dice, me gustó esta novela, la voy a adaptar para el cine. Luego volvió película, obviamente le hizo algunas adaptaciones para lo cinematográfico, y ganó Oscar y demás. Entonces, ¿qué pasó? La gente vio esa película y de golpe muchos se interesaron en leer la novela. Entonces empezó a traducir a todos los idiomas y todos decían, ¿Quién es Eduardo Sacheri? Ese profesor de historia que sigue dando clases de historia, muy interesante, si lo googlean, a Eduardo Sacheri. Y yo fui a presentar un libro a Chipoletti en el 2015, mi libro de Economía Consciente, con Eduardo Sacheri. Un tipo internacionalmente conocido, viajamos en el avión, cenamos juntos. Y bueno, yo, humilde a nadie, con este señor que, pero éramos iguales. El tipo, una humildad tremenda. Entonces, ¿qué voy con esto? El tipo era un humilde profesor de historia que había escrito varias novelas que no las leyó nadie, pero de golpe una de esas novelas, por esto que lo descubrió Campanera, o sea, se fue. Pero el tipo era constante, venía escribiendo, aunque lo leía poca gente. Una, pum, hizo así, y ahí empezaron y tradujeron todas sus novelas y ahora cada cosa que escribe Eduardo Sacheri la gente la compra. Y no solo en español, sino en otros idiomas. Así puede ver la historia de muchas personas en muchas artes. No solo en la escritura, en los cuadros. Otros tienen la mala suerte que les pasa eso después de muertos, como Nietzsche. A Nietzsche no lo leyó nadie, pero hoy está de moda leer a Nietzsche, ¿no? No lo entendió ni la madre, pobrecito. Entonces, a lo que voy a ir a lo siguiente. Hoy tenemos la dicha de que incluso en vida podemos ver el éxito de los números, o sea, en la cantidad. Los youtubers son un ejemplo de eso. Y los youtubers que se hacen conocidos, fíjate el proceso de eso, y yo tengo varios amigos, o instagramers también, que vienen haciendo su posteo, taca taca, contante, de imagen en Instagram, o en YouTube, y de golpe hay uno que venían haciendo todo igual, pero ese que hicieron, decían, no me funciona, pero ese que hicieron de la misma forma, se dispara, y ahí empiezan a crecer los números de suscriptores, y eso empiezan a ver los videos anteriores, y después tal vez repiten y no les sale. Entonces, hay un proceso tal vez misterioso, pero que se da en la constancia. Yo, esto te lo puedo decir, a ver, yo hice un pequeño salto en YouTube, yo pasé de mil suscriptores a cinco mil, que fue multiplicar por cinco, con un video, que fue una entrevista que le hice a Emilio Carrillo, o sea, no era un video que estaba hablando yo, sino una entrevista que le hice a Emilio Carrillo, que está muy relacionado a todo lo que yo hablo, los dones y talentos y demás, y le puse un título que a la gente le gustó, y las palabras clave, o no sé qué, la cuestión es que ese me empezó a traer suscriptores, suscriptores, y ahí hice el crecimiento de mil a cinco mil, y después se planchó y me quedé ahora en seis mil, y no logré seguir probando con otras entrevistas de Emilio Carrillo, y hasta ahí llegó. Después probé con videos míos, otros títulos, y todavía no lo logré. Entonces la cuestión es que, sí te digo que es importante la constancia en todos los rubros, seas comunicador, seas pintor de cuadros, seas cantante, un poco esto como dice Picasso, si te agarra la inspiración, que te agarre laburando. O sea, es bueno tener una constancia. Y, obviamente, ser flexible, un día, o sea, que vos digas todos los martes, pero un día, qué sé yo, estás descompuesto y no podés, está bien, ese martes no lo hagas, pero que sea la excepción, no que, ah, no, hoy siento, no, no, como sea, hay días que uno está más de un humor, otro día que está otro humor, pero siempre, a mí incluso me ha pasado, con seis años de hacer el programa de radio en Mantra FM, Economía del Ser, que lo finalizamos en diciembre del 2019, el año pasado, desde el 2014, o sea, seis años, que era todos los lunes, después los pasamos a los viernes, en el último año, y, y me pasó que hay días que no tenía ganas de hacerlo, o sea, pero al momento decía, listo, es como ir al gimnasio, viste, te vas, o hacer ejercicio, una vez que estás, te hace bien, porque, si a vos realmente te gusta comunicar, hay días que estás con, con una fiaca que si hoy no tengo ganas, pero cuando te lo ponés a hacer, te hace bien, porque es algo que, que en el fondo te gusta, simplemente ese día uno está perezoso, y a mí me pasó que hay días que yo decía, hoy el programa va a salir horrible, porque estoy cero onda, y después cuando lo hacía, me salía re bien, y te digo que esto le debe pasar, pero a conductores de televisión re famosos, le debe pasar a actores, le debe pasar a cantantes, antes de subir al escenario, o sea, yo creo que está ahí, una batalla con nuestra propia mente, y yo lo que me digo a mí mismo, si me agarra eso, me digo, si yo en el fondo amo comunicar, ahora tengo pereza, pero soy un privilegiado, que puedo hacer lo que me gusta, así que voy a hacerlo, cada vez que me agarra esa duda, antes de hacer algo que tiene que ver con mi talento de la comunicación, me digo, el único motivo por el que yo no haga, es que el físico me lo impida, o sea, un problema de salud, o que haya un terremoto, que se corte la luz, no pueda transmitir algo, pero fuera de eso, no me permito ninguna excusa, para no realizar eso, que tiene que ver con mi ser, porque reconozco que es algo de mi mente, no sé si te la hice muy larga, pero si respondí te pregunta. Un montón de valor en todo el tema, sí, no, está bárbaro, bueno, buenísimo, muchísimas gracias, por compartirlo con todos nosotros, y de paso también me ayuda a mí, por supuesto, sí, no, para mí son todos estos temas, son como algunos temas que no suelen ser hablados, viste, lo que está atrás del éxito, que son todas las, que son re importantes hablar, me parece, este tema. Después, tengo el tratado para contarte. Te hago como una reflexión, te hago una reflexión, porque por ahí el éxito, viste, tal vez esta entrevista la escuchas, mirá, hay pocas personas, hay cuatro personas, veo acá, pero, mirá si mañana nos hacemos famosos, y empiezan a revisar todo, y de golpe hay un millón de personas a esta entrevista, así, uy, mirá, es como el efecto de Eduardo Sacheri, como te dije, de Campanella, con el secreto de sus ojos, o sea, vos no sabés, entonces, incluso yo, yo sabés lo que me, cuando yo hacía el programa de radio, me decía, todo lo que uno hace hoy online, queda como un registro, o sea, si vos hacés un programa, decís, este programa no lo va a ver nadie, te ponés a decir cosas que después te va a arrepentir, mirá si te hacés famoso, después la gente mira para atrás, tipo el archivo, y te ve, entonces, yo creo que uno, tenemos que sentirnos como si ya estamos siendo exitosos al máximo nivel, porque no importa si estás en tu destino, ser grande en esos números, yo también en un momento dije, suelto eso, si a mí me tienen que conocer poquitos, o me tienen que conocer mucha gente, o el día después que me muero, me van a conocer, no sé, pero voy a disfrutar, así sean dos personas, o un millón, o sea, con la misma responsabilidad de lo que transmito a nivel comunicacional para dos, que para millones, eso por lo menos me lo digo a mí mismo. Todo el tema del desapego al resultado me parece súper clave, decir, bueno, voy a seguir intentando, o sea, voy a, y de hecho esto, seguir haciendo eso, desde un lugar de estar satisfecho con el presente, y disfrutando el momento presente lo más posible, pero por eso también te he preguntado sobre este tema de la motivación interna, pero está buenísimo esto de estar manteniendo una constancia para que la inspiración no se agarre en esos momentos, ¿no? Está buenísimo, como, sí, porque al estar generando más contenido también hay, justamente hay más chances de que una de esas cosas también se dispare. Mirá, algo que yo reflexioné, que esto, fíjate que antes de la tecnología tenemos ahora, por ejemplo, esta charla, si hubiese sido antes de internet, posiblemente esta charla hubiera sido por un programa de radio, y el programa de radio lo escucharon, los que están ahora, se terminó y se fumó, pero ahora esto queda en un podcast, queda en un, o sea, queda en un archivo, o sea, de una manera, es como que cada acto comunicacional, es como una, como si fuera una obra literaria que está impregnando a la humanidad, o sea, ¿me explico? O sea, desde la más banal hasta la más, hasta la más trascendente, o sea, esto queda como si fuera un libro, ya, no lo podés borrar, o sea, lo que estamos diciendo acá, y cuántos programas de radio, y yo me ponía a pensar, yo reflexionaba, por ejemplo, a Sócrates, que no escribió libros, mirá si hubiese tenido, siempre reflexiono con Sócrates esto, que el tipo decía que él no escribia libros porque los libros no responden preguntas, pero si la gente lo hubiese grabado en lives, por ejemplo, tendríamos un montón de archivos, y todos los fanáticos de Sócrates estaríamos viendo cada cosa que dijo, y estaríamos diciendo, mirá lo que dijo acá, mirá lo que respondió, y en vez de manejarnos con testimonios tan borrosos, para reconstruir cómo era la personalidad de Sócrates, pero fíjate que hoy, al revés, eso hace que tengamos que ser mucho más responsables, porque podés decir algo que después te arrepienta, o sea, también, o también reconocer el hecho de que uno cambie maduro, o sea, yo puedo, el Martín de 35 años dijo algo, y el Martín de 50 años, sí, sí, ese era cuando era más joven, ahora piensa así, voy a decir, claro, ¿entendés? Uno tiene que aceptar que uno mismo también puede ir cambiando, ¿no? De bueno. De bueno. Ok, esto de estar comunicando, el estar viajando y comunicando, o sea, estar viviendo en Europa, comunicando en español, ¿cómo lo vayáis sintiendo todo este tema de los idiomas? ¿También te dan ganas de hacer algo en inglés también? Sí, también vos sabés que lo veo, a lo de inglés, ahora lo que inicié en inglés era guiar meditación, o sea, me pueden escuchar en inglés y entran a Berlin Meditate, soy uno de los tres cofundadores y guiamos una meditación cada uno, un jueves guía a Lawrence, otro jueves guía a Christian, otro jueves guío yo, en inglés, y hacemos pequeñitas reflexiones de la meditación, posiblemente después abramos más canales para hablar más de la meditación en general, pero yo en este momento como comunicador siento que abrir mi canal que está en español, me lleva a trabajo para actualizarlo, para generar nuevos vídeos, y me siento que todavía no estoy al nivel que me gustaría, y abrir una ventana nueva de inglés es como iniciar otro emprendimiento, o sea, acá me dicen, Martín, ¿por qué no empezás a hacerlo en inglés? Y de alguna manera podría estar haciéndolo, pero de otra manera es como que vos digas, tengo un restaurante de empanadas, por decirte, y las empanadas las estás vendiendo mucho, te están diciendo, ¿por qué no abrís uno de, no sé, de otra cosa, de hamburguesa al lado? Esperá, te estoy todavía con las empanadas, cuando termino, bueno, las empanadas abro de hamburguesa, entonces es como, me complico, voy a tener que gestionar dos, uno que funciona a media, y el otro, ¿me entendés? Voy a estar así como un malabarista, porque de alguna manera, como no es mi ingreso principal, el canal de YouTube y mi comunicación, si fuera mi ingreso principal estaría tranquilo, digo, bueno, lo automatizo, delego, contrato a alguien que le delegue tarea, y mientras tanto hago el de inglés, contrato a uno que me edite los videos, pero no estoy en ese nivel todavía, entonces es demasiado, o sea, que puedo darme el lujo de hacer en español, y que va, vamos a suponer que yo me hiciera famoso, vos te hicieras famoso, va a haber fanáticos, que van a ser de inglés, van a poner los videos, lo van a subtitular, y chau, o sea, que de última tampoco me caliento, porque digo, si uno, o sea, yo lo que me siento bien como comunicador, y esto para mí, es como una reflexión mía personal, es, y perdón la reflexión, escatológica, es como ir de cuerpo, o sea, sacarte todo lo que tenés adentro, ahora, es normal que te saques en tu idioma primero, o sea, yo puedo hablar y explicar con más detalle, cuando hablo en español, obviamente en inglés, puedo hablar muy fluido, pero bajo un escalón, con respecto a lo que puedo decir en español, entonces está bueno como comunicador, sacarte todo lo que querés decir, en tu idioma, y bueno, después, el abrir ventanas a otros idiomas, siempre se puede, pero siempre que no le restes, o sea, que te sientas al día con la descarga en español, yo me siento que en español todavía tengo más para decir, o sea, pero bueno, también está esto de, no me desespero a hacer 800 videos, para que lo vean dos personas, porque también es desmotivador, entonces, busco una, una cierta constancia, que pueda cumplir, y, y ahí voy, ¿no? Como este programa Reinventados, que hice ahora de Instagram, para divertirme, que hoy estamos acá, como compartiendo Reinventados, y tu programa, tu podcast. De uno, de uno, gracias. Ah, todo un tema. Ya que estamos hablando de meditación, nunca le decimos todavía esto, pero me parece que puede ser bueno, hacer una, un poquito de una, una meditación. ¿Cómo no? De unos cinco minutos, tal vez. Siento que puede ser interesante. También quería decirles, mientras tanto, o, no, bueno, mientras tanto estaría bueno los que estén escuchando, si quieren acompañarnos, que nos acompañen con la meditación. Bueno. Pero, después, y mientras tanto, o sea, quienes quieran preguntar, porque hasta ahora no estamos recibiendo de hacer ninguna pregunta, digo, que sepan que pueden preguntar lo que quieran, y también vamos a ir, a ir leyendo y respondiendo. Buscando un filtro, algún filtro para la meditación. Mira, mira este, este no. A ver qué filtro queda bueno para la meditación. Me pongo este tipo de dibujo animado. Bueno, ¿guías vos o guío yo? Sí, te lo cedo, te lo cedo. ¿Me lo cedes? Sí. Bueno. Cinco minutitos. Dale. Bueno, vamos cerrando los ojos. Vamos haciendo una inspiración profunda. y exhalamos con la boca. Otra más, llenando los pulmones. Una más. Dejamos la respiración natural. tomamos conciencia del cuerpo, sentado, relajado. y siento que algún músculo está tensionado, lo aflojo. Hago un escaneo rápido de la punta de la cabeza, los pies, recorriendo, y si encuentro algo, algún músculo tensionado, lo relajo, suelto. Esto es un escaneo de la espantador. Observo la respiración, observo al cuerpo respirando, sin esperar nada, solo viendo como el cuerpo inspira y expira. Como las olas del mar que vienen y van y permanezco en este estado por un momento, observando. ¡Suscríbete al canal! Lentamente voy abriendo los ojos. Y vuelvo aquí. Muchas gracias. Gracias a vos. Y quienes hayan participado, si quieren pueden comentar qué les pareció también. Sería lindo saber. ¡Wow! En persona. Cuando socializo en persona me resulta algo muy muy diferente a lo que es socializar por internet, ¿no? Como que si bien ambas cosas son socializar, es tan diferente lo que es... No sé, cuando estoy en persona con gente, no sé si es porque tengo más práctica o más experiencia simplemente socializando en persona. Siento que es como otro juego, son otras dinámicas. Me encuentro como mucho más tranquilo, confiado y disfrutando mucho más en persona. También por eso me gustaría hacer el podcast más con alguien en persona que por entrevista. que hacerlo por acá. Por acá siento como una cosa más de cierta necesidad de ser profesional o de cierta presión. Es interesante. Igual también es porque estoy recién empezando, ¿no? Pero... Nada. Es muy loco eso que estoy viviendo últimamente. Quiero llegar a un punto en el que... Y a esto también voy mientras lo digo. Poder charlar como mucho más relajados, ¿no? Como simplemente estar hablando con un amigo, que a veces se da más, a veces menos. Pero internamente siempre estar como en esa sintonía de estar como... Ah, estoy charlando con un amigo nomás. Estoy como ahí disfrutando. Bueno, eso para mí es simplemente horas vuelo. Calculo. Es como andar en bicicleta. Vos arrancabas andando y andás así y después de un momento andás sin agarrar el manubrio. Lo mismo cuando aprendés a manejar. Primero estás todo duro, mirando los espejos, mirando para todo. Y después manejás así con un brazo y pones el cambio. Por ahí no agarrás el volante un ratito y lo agarrás de vuelta. Entonces yo creo que también la comunicación es así. O sea, vos empezás un formato de algo y a veces uno está acostumbrado a un formato y cuando cambia a otro, es nuevo ahí. Porque una cosa, manejar a bicicleta y poner a manejar un moto, cambia. Entonces, por ahí estaba acostumbrado, por mi caso, a dar conferencia, golpe paso, a dar un video YouTube y me siento todo duro. La cámara, mirar a la lente, empatizar con la lente, no es lo mismo. Entonces, yo creo que también hay un acostumbramiento y es horas vuelo, como todo. O sea, todo se va mejorando. Obviamente que a veces las horas vuelo en cualquier área es inevitable que uno se vuelva experto por el hecho de hacer algo de manera continuada, pero también uno puede enriquecerse a veces con pequeñas capacitaciones. Por ejemplo, no sé si te conté que una vez tuve el lujo de que una conductora radial de 50 años de experiencia observe mi programa y me dé un feedback. Me escuchó todo un programa y después hizo sus anotaciones y me dio bastantes tips muy buenos. Eso también, obviamente, ayuda. O sea, uno mismo aprende por la experiencia, pero también aprende por el feedback de personas que tienen más experiencia en eso que uno está transmitiendo. Sea radio, sea YouTube, sea televisión, sea conferencia, sea teatro, sea cine. Exacto. Entonces hay una combinación de ambos. Obviamente, si uno además de su propia experiencia le añade la experiencia de los otros que te puedan transmitir, uno va más rápido. O sea, también eso va en uno. Pero sí, igual es inevitable las horas vuelo. Hay una parte que es la constancia de equivocarse, y a veces puede ser que ese proceso frustre un poco. A veces uno, como te digo, uno espera resultados más rápidos que no vienen, entonces eso frustra. O un emprendedor que quiere ganar dinero más rápido y no llega, o ser rentable antes y no llega. Pero ese es un proceso aplicable a todas las artes y a todos los emprendimientos. Es tal vez un rasgo de la personalidad que tenemos que trabajar, de ser más pacientes, de ser más tolerantes. Pensemos Mercado Libre, vamos a nada que ver. O sea, emprendimiento, Mercado Libre. Hoy es la unicornia más famosa de las empresas latinas, que está en la revista Forbes. Pero pensá que Galperín, el tipo arranca con Mercado Libre, creo que, no sé si en 2009 o si antes del 2009. Pero la cuestión es que como cinco años no ganó un peso. Hasta que después se disparó y se empezó a volver lo que es hoy Mercado Libre, ¿no? Una empresa de más de mil millones de dólares. Por eso es una unicornia. Pero entonces, bueno, o sea, esa frustración está en todo. Pero ¿qué es lo bueno? Hay algo que logró Galperín, que lo puede lograr cada uno, es ser un Galperín en lo que esté haciendo, que es ser constante e incluso en la tempestad, en la tormenta, en el oscuro. Es cuando no ves resultados y ahí está. Y ahí lo aplico a emprendedores. Más allá de hablar comunicador, voy a hablar de emprendedores. Es decir, cualquiera que va a hacer algo para la sociedad, está esto que es el espíritu emprendedor o el estar conectado a algo que te apasiona y desde ahí dar algo a la sociedad. Si uno realmente está apasionado por algo, eso te va a permitir sostenerte desde esa pasión, desde esa convicción de que vos sabes lo que estás haciendo, está bueno, a vos te gusta, y al menos a una persona le sirve, como te decía, si alguien te escucha ya está, listo. Y olvídate de los resultados. Vas a ir corrigiendo y en algún momento vas a lograr un mejor resultado. A Galperín le llevo 5 años, a otros le llevo 10, no importa. Pero lo importante es que uno esté en esa pasión. Y después, bueno, por ejemplo, como comunicador uno tomará la decisión, bueno, esto no me está dando de comer, o sea, no me produce ingreso financiero suficiente para vivir, pero tengo otra cosa y esto es una ventana en mi vida importante, aunque no me dé ingresos financieros, ¿sí? O sea, Nietzsche no dejó de ser Nietzsche porque no ganaba dinero con sus obras. Nadie duda que Nietzsche es una persona importante. No vamos a decir que un comunicador no es importante porque no es millonario o no gana dinero, no. O sea, el concepto de éxito estaría... ¿Qué sería ese concepto de éxito? Un éxito totalmente banal ligado al dinero, no creo en absoluto. Así que, obviamente, si un emprendedor es un emprendedor de la bolsa valores, su éxito solamente a ver cuánto genera de ingresos porque sabe comprar y vender. Pero, excepto eso, ese tipo de emprendedor o de persona, yo no me diría el éxito de nadie por el dinero. Claro. De uno. Qué bueno. Bueno. Qué bien. Sí, yo vengo atravesando mucho todos estos temas y estoy también aprendiendo mucho a esto de compararse con los demás, que en un punto es innato. O sea, hay algo muy biológico de compararse con los demás. Pero es pasar, también transformar lo que es la envidia, transformarla en inspiración, motivación e incluso hasta alegría por el otro, ¿no? Eso últimamente estuve hasta pudiendo, y es re lindo esto, como hay una palabra en Pali, el idioma antiguo de la India, que es mudita. No sé si conoces. No. Mudita. Es alegría por el éxito ajeno o alegría por la felicidad ajena. Qué bueno, sí. Es como, esto también es parte de sentirnos todos unos, ¿no? Entonces es como, si otro tiene éxito, incluso si no soy yo, es como ponerse contento por el otro. Incluso si no lo conoces en persona, ¿no? Sí. Es como lo contrario de la envidia, básicamente. Exacto. Y fíjate qué interesante que en nuestro idioma no tenemos una palabra que signifique mudita. Claro. Claro. Sí. Así que sí, vengo atravesando un montón todos estos temas, y esto termina de darle también una vuelta de tuerca. Siento que está buenísimo. Como para comunicar más relajadamente, y también desde un lugar más de juego. Y es súper paradójico también, porque cuando uno se exige desde un lugar de, tiene que ser de esta manera, también esa magia de comunicar, justamente en la comunicación en particular. Yo siento que en lo social, ¿no? Estamos todo el tiempo leyendo cosas más allá de lo que escuchamos. Estamos escuchando el tono de voz y la postura corporal y todo. Y cuando uno se está sintiendo genial y comunicando desde emociones mucho más profundas y mucho más conectado con su interior, eso también tiene un efecto en el que la gente le atrae mucho más, porque es algo como mucho más, no sé, auténtico, real y sustancioso, diría. Entonces, es muy loco como esto de, si me llegó a exigir a comunicar de cierta manera, también pierdo esa magia de comunicador que me va, primero que es lo que disfruto. Y segundo que quiero comunicar desde ahí porque quiero que, así siento que transmito mucho más, más allá de la palabra, más allá de los conceptos mismos. Bueno, ahora te pregunto, ¿cuántos años tenés, Mauro? Veintiocho. 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 Bueno, tal vez el Mauro de veintiocho años es un comunicador más torpe, más atolondrado, menos relajado, pero el Mauro de cuarenta va a ser más relajado, o el de cincuenta más todavía, ni te cuento el de ochenta. Entonces, calculo. Por eso también hablamos cuando las personas que pasan a la historia, que uno, y habrá otros anónimos, vamos a hablar de los que uno los puede conocer porque pareciera que hicieron algo importante. Te voy a nombrar uno, Platón, por ejemplo. Entonces, uno, ¿qué va a pasar? Podemos hablar como rubro comunicador. Si no, diría Picasso, por ejemplo, rubro artista. Pero vamos a hablar de Platón. Uno lo puede leer como Platón de la juventud, Platón medio, Platón de la madurez. El Platón de la república es de la madurez. Entonces, no sé, ¿es de menor calidad el Platón de la juventud que el de la madurez? No, era el Platón de la juventud. O sea, vos lo lees en clave que era el de la juventud. Y sabés que él pasó por el proceso y cuando llega la madurez piensa como piensa porque hubo, y ahí te estudias un poco la biografía de Platón. Y así puedes ver con cualquiera. Entonces, uno, si uno se abre al proceso de cambio, uno dice, bueno, hoy tengo esta edad y tengo este nivel de experiencia. Entonces, el estar más relajado es algo que te ganás por el hecho de las horas vuelos que tenés ahí. Es como te digo, andar en bicicleta, andás sin manubrio porque andás tanto que lo haces así. Y bueno, y habrá otro que anda en la bicicleta esa que ni tiene manubrio con la ruedita sola. Entonces, ese está más relajado todavía, no sé. Entonces, yo calculo que eso es algo que se logra en la paradoja de la tensión y la relajación. O sea, uno va haciendo y está... Yo en mi primer programa de radio en Mantra FM era así, estaba todo durito, todo nervioso. Y así me fui aflojando, 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 aflojando. Y hoy lo hago... O sea, si hago un live de Instagram, que para mí es parecido a un programa de radio, lo hago relajado. Y por ahí tengo algunas cositas que quiero tenerlas preparadas antes de empezar, pero una vez que estoy ya me relajo como la bicicleta que la agarro sin manubrio. Sí, me sigue molestando que todavía no tengo el nivel de audiencia que me gustaría. Pero cuando me agarra ese pensamiento me voy a algunas de las personas que admiro como por ejemplo Nietzsche, por ejemplo Platón y digo, a ver, yo ya tengo más seguidores que Platón en su época. Estoy seguro que a mí me sigue... Los 6.500 que me siguen en YouTube son más que los que lo escuchaban a Platón cuando daba sus clases. Entonces, imaginate si uno hago esta... Me digo a mí mismo o a Sócrates. Yo admiro mucho a Sócrates. Pero yo tengo más seguidores que Sócrates cuando tenía mi edad. Y lo mismo vos. Entonces, también hay una maravilla de este momento que uno... No sabemos el nivel de exposición que tenemos. Yo también juego en compararme conmigo con alguien que admiro. Y al revés, en traer al que admiro. Digo, ¿qué pasaría si Sócrates fuera youtuber? Me gusta jugar con eso y ver cómo el mundo ha cambiado. Y también el poder... ¿Por qué sirve a veces enfocarse en personas que admires? Esto también de paso lo tiro como un tip hablando de comunicadores. Es bueno que veas un comunicador que admires que ya esté en su edad avanzada. Y que puedas ver un poco su biografía. Porque cuando uno ve a alguien que logró algo que uno admira, uno se puede ver en su espejo decir no que uno va a hacer exactamente lo que hizo esa persona, pero ver qué dificultades tuvo cuando era joven, cuando estaba en la edad media, cuando estaba en la madurez, en la vejez. Entonces, ahí uno puede ver y relajarse. Es decir, bueno, este proceso humano es normal que antes de los 30 años más o menos pase esto, antes de los 40 o antes de los 50. Entonces, también está bueno poder... Y supongo que esa relajación que vos hablás también es la relajación propia de la madurez también. O sea, de que yo también me siento muchas veces atolondrado, me siento torpe, me siento... Y voy viendo que las horas vuelos me van volviendo más relajado, me van volviendo más sabio de alguna manera en cosas que antes era más torpe. Entonces, supongo que eso es lo que todo el mundo habla como la sabiduría de la experiencia, ¿no?, de los años. No significa que el mero paso de los años te dé sabiduría, pero sí el paso de los años cuando vos mantenés con continuidad tu acción en algo, te va a ser más sabio en eso. O sea, si alguien se dedica a hacer cerámica un año, dos años, pasan 10, pasan 20, pasan 50, estoy seguro que esa persona tiene mucha sabiduría sobre la cerámica. ¿Se entiende? Si una persona hizo un año y dejó, bueno, tendrá el conocimiento un año. Entonces, como comunicador lo mismo, pasa un año, pasa dos, pasa diez, y hay una parte que tiene que ver con eso, con el mero paso de los años. Sí, sí, totalmente. Y con la experiencia de vida misma, y por suerte sumado a la meditación en sí, también que nos ayuda un montón. Siento que la meditación ayuda como justamente a poder seguir reprogramando para poder estar más en paz, más en equilibrio en cualquier circunstancia. Definitivamente. Sí, sí. A mí también me pasaba con la escritura de los libros, porque yo tengo, adentro mío tengo como dos libros más para escribir, si no son tres. O sea, yo voy por mi tercer libro, pero escribir un cuarto libro me implica frenar todo, eso implica tener una tranquilidad financiera. Después, cómo lo edito. Entonces digo, no. Ahí estoy aplicando esto de, me relajo. Después, cuando se dé, no me apuro. Y ahí, yo también trabajo en mí mismo, y es un rasgo de personalidad que uno tiene que tener, que uno lo trabaja. No importa si es comunicador, si es artista plástico, si es emprendedor. Al final, es una cuestión de la personalidad que tiene que ver con la paciencia, con el poder mirar a largo plazo, con el poder ver todo lo bueno que hicimos, porque también es no darnos con el látigo. Mirá, me faltaría esto, me faltaría lo otro. Mirá, ¿por qué no tengo cien mil suscriptores? No tengo la plaquita de youtuber todavía. Entonces, eso sería el látigo, ta, ta, ta. Y la otra sería, mirá todo lo bueno, mirá, paso, por ahí en Buenos Aires una vez está en un supermercado y dice, vos sos Martín Traverso, yo te escuché Radio Mantra. Uno me conoció, ay, tu programa tal, me hizo re bien. O uno me escribe en Perú y me dice que compró un libro mío y me dice que le hizo re bien. Y yo digo, wow, uno en Perú, o sea, no me volví rico por un libro, pero una persona que me diga eso... eso puede ser un montón, sí, totalmente. Ahí me llegan los buenos mensajes. Y hay que alegrarse por eso. Porque, yo otra vez vuelvo a lo mismo, a mí cuando me agarra esto, porque también me compara y veo un youtuber que dice, ahora tienes 100.000 en un año. Y yo soy un boludo que en nueve años estoy con estos 6.500. ¿Qué es lo que no entiendo? Y me propuse aprender de SEO, de optimización, de búsqueda, y ahora tiene un punto, perdón por la expresión, pero que me chupo un huevo. Entonces, y cada vez que me agarra ese pensamiento de látigo conmigo mismo, me vuelvo a decir, a Nietzsche no lo leyó nadie. Así que, ¿qué me importa? Ya con mis 6.500 suscriptores, ya... Pobre Nietzsche. O sea, alguien que yo admiro. Yo me comparo con alguien que admiro, como si lo tuviera acá, digo, che, Nietzsche, si yo le estuviera... Si me viajo al pasado, le digo, vos sabés que a mí me siguen 6.500. Y 6.500? A mí no me entiende ni mi abuela. ¿Viste? Me siguen dos. Me siguen dos. Entonces, yo me aplico, me invento esa forma de autoterapia para sentirme bien. Porque si no, tengo esos momentos que siento que todo lo que hago no sirve para nada. Y por eso, sigo en Alemania y sigo comunicando, sigo dándole un área a la comunicación a pesar de que todavía los números no sean tan grandes como me gustaría. Pero hay gente que le hace bien lo que transmito y entonces es suficiente. El día que no me escuche absolutamente nadie, o sea, cero, el número de feedback, o sea, no me escuche nadie, a nadie le importe, bueno, ahí digo, lo freno, porque no sirve a nadie. Sí, sí, está buenísimo. Te iba a hacer un par de preguntas, pero me fui olvidando mientras hablabas. Sí, me iban ocurriendo algunas cosas y me iba colgando. Más que preguntas, también en comentarios. Bueno, ¿cuántas tenemos? Restante, son las... 4.51. No quiero que se corte de repente, como siempre me pasa, viste, que de repente te parece que... Mirá, ¿sabes lo que puedes hacer? Clicá ahí arriba donde dice vivo, escuchá, donde dice vivo, clicá, y te va a decir cuánto tiempo queda. Qué buen tip. ¿Viste? Eso lo descubrí hace poco, sin querer queriendo. Qué carajo. No, no, viste, ahora vuelo, viste, es un tip de ahora vuelo. Excelente. Ahora te ahorré, te ahorré experiencia con ese tip. Totalmente. 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 Bueno, ahora vas a tener que pasar como maestro discípulo esta enseñanza de Instagram. Esto es una enseñanza del maestro Yoda que se transmite de oído a oído. De boca a oído. De oído a oído. Tengo un oído, la verdad. Me quedé como con muchas cosas. Me encanta poder estar, esta energía, esta es la que nunca me permitió estar en un podcast, decir, bueno, ahí iba a tener algo para preguntar. Bueno, te propongo para que te relajes, ponete... No, pero estoy relajado, estoy relajado. Eso es lo bueno. Ponete un filtro, así como este, a ver. Ponete un filtro nada que ver. Más estando hablando del tema, siento que es como, bueno, puedo explorar justamente esta energía y no desesperarme. A ver, ¿qué es este? Hay un montón. Hay, bueno. Sí. Bueno, a todos los que estén mirando, muchísimas gracias. Acá tenemos un comentario, dice Jairo. Jairo, gracias por estar muy seguido en general. Suele acompañar a Jairo, es una de estas personas que está bancando y que aprecia lo que comparto, así que muchas gracias por tu presencia. Por personas como Jairo seguimos, ¿viste? Todo, hasta Nietzsche tenía su Jairo, Platón tenía su Jairo, porque si no, parece que no tiene sentido lo que hacemos. Dice, yo no entiendo por qué a personas como ustedes no los ven miles de personas. Sus mensajes son valiosísimos. Gracias. Qué bueno. Esas son también cosas muy inspiradoras. Sí, y para mí, justamente también lo que vengo haciendo con toda la cuarentena, ¿no? Porque no es solo esto de comunicar. Yo vengo atravesando un proceso acá con la cuarentena que nunca había atravesado antes, que es que nada se me está dando bien, ¿no? Salvo, estoy, bueno, por suerte estar en una casa, en una casa cómodo, calentito. O sea, todas las necesidades básicas cubiertas y encima buena relación con mi familia y con mis amigos, si bien no las estoy viendo en persona. Todo eso sí, por suerte. Me cuesta concentrarme viéndote así. Bueno, un desafío de la relajación. Te tenés que concentrar con mi cara así. Claro, lo bueno. Y además de eso, empezar a emprender, empezar a comunicar, que bueno, comunicar es parte de mi emprender también. O sea, para mí emprender es cualquier proyecto que uno emprenda, ya sea comunicar o otro proyecto, ¿no? Y no tener ese resultado esperado. Y no estar teniendo como los resultados que uno quiere en nada y tampoco estar viendo gente que es algo que a mí me hace mucho, mucho bien. Y de repente fue como, nada, una parte, empecé como a estar bastante infeliz. Pero también, o sea, una parte mía odia todo esto, ¿no? Pero una parte, una gran parte mía, más profunda, agradece un montón. Estoy como reagradecido del proceso. Es súper profundo en el que estoy aprendiendo a ser feliz, a estar más en paz con mucho menos. Y decir, bueno, nada, estoy dando bien y quiero que mi... No quiero que mi paz dependa de todo lo externo. Quiero que mi paz dependa de mi interior, de estar simplemente aceptando el momento presente y agradeciendo todo lo que ya tengo, todas las amistades que ya tengo, las cosas que ya tengo, las experiencias de vida que ya tengo, los vínculos. Y bueno, siento que estoy como logrando eso un montón y últimamente vengo mucho más en paz. Si bien vengo siendo menos productivo de lo que quisiera y no siendo tan exitoso como quisiera, estoy como más en paz y me alegra un montón poder estar actuando más desde este lugar. Bueno, creo que eso que dijiste, el agradecimiento, es parte importante de la solución. Sí, la gratitud definitivamente es una herramienta muy power. Pero también a eso le sumaría, bueno, junto con la meditación, quienes quieran pueden ver el podcast que hicimos sobre... Lo hicimos dos sobre meditación con un amigo, que estuvieron re buenos. Y nada, además de la gratitud, simplemente estar entendiendo que no somos esto y que las cosas están pasando como están pasando y esta parte, por un lado presencia, aceptación, también gratitud y desidentificación. Decir, no, esto es un fenómeno sucediendo, yo lo estoy observando nada más. Sí. En vez de estar necesitando que las cosas sean de una manera o de otra, es decir, pues, soltar, como esto, que lo único es hablando de soltar y soltar y soltar. Soltar y seguir actuando, pero desde un lugar suelto. Yo te diría que esas dos cosas, la gratitud y el humor. Te diría como dos o tres. Gratitud, humor y conocer experiencias de inspiradores. La gratitud porque te lleva a ver todo lo bueno que tenés y salir del látigo autoflagelante que uno se da a uno mismo por no lograr los objetivos. Después el humor para aprender a reírte vos mismo también, como ahora jugando con estos filtros, poder reírte y sacarle la solemnidad a lo que hacemos. Y bueno, qué sé yo, voy a hacer un programa aunque no lo escuche ni el loro. Te cagas de risa. Y después el basarte en personas, como te digo, yo siempre vuelvo a lo mismo, o sea, me comparo con alguien que admiro y digo, guau, mirá a esta persona como, qué fortaleza y hierro tuvo para pasar esto, que no lo lea nadie. Y el día que se murió recién lo conocieron. O sea, imaginate qué dichosos que somos que hay gente que ya no está escuchando ahora. Ya somos más famosos que Nietzsche en este momento. O que Platón, viste. O que cualquiera que admire, estoy dando los mismos ejemplos, podríamos decir otro escritor, no sé. No, no, creo que queda claro el concepto. Sí, o Lao Tzu. Bueno, Lao Tzu tal vez creo que era más conocido porque era del emperador, ahí un asesor del emperador chino. Pero sí, yo creo que eso, humor, inspirarte en personas que pasaron por esas dificultades y agradecimiento. Cuánto amor que nos está mandando. Nos está mandando muchos, muchos corazoncitos. Gracias. Bueno, voy a ir cerrando, porque siempre se me termina con eso de la media hora, perdón, de los 20 segundos que quedan. Así que esta vez quiero darle un cierre un poco más ameno, menos abrupto. Así que quiero decirles a todos los que están viendo, ya sea ahora o en el futuro, gracias por estar viendo, que siéntanse libres de comentar lo que quieran, si les interesan más temas o alguna persona que quiera entrevistar o que Martín entreviste, ya que este es un programa doble, pueden comentarlo. Y no duden de seguirlo a Martín, martintraverso10 en Instagram y también, bueno, tiene sus canales en Facebook y YouTube, por supuesto, también. Mil gracias Martín por participar y también eso, si tienen alguna pregunta, los que estén viendo para que respondamos también incluso en el futuro, adelante. Bueno, gracias Mauro por haberme invitado y bueno, por haber hecho un programa de Reinventados diferente hoy. Siendo yo el reinventado en mi propio programa. También. Lo disfruté mucho y siento que fue muy saludable. Creo que para nosotros, pero además probablemente para, al menos a una persona que mire. Exacto. Gracias y te mando un abrazo enorme. Te quiero, amigo. Chau. Saludos a todos. Nos vemos.